La idea es trabajar justamente en la Plaza 25 de Mayo, que es el paseo central nuestro de todos los riojanos. Y la idea es un poco avanzar con la plaza y vincular las veredas de la Joaquín B. González y de la 25 de Mayo, y integrarlas con el mismo nivel de la plaza. Sería con adoquines para que los peatones puedan, en cierta forma, extenderse con mayor comodidad a través de las calles. ¿Estas calles no se podrían circular en todo caso después? ¿O sea vehículos no van a poder pasar por aquí? Sí, sí podrían circular. Simplemente es para un poco mejorar la accesibilidad entre plaza y casa de gobierno, y entre plaza y palazos y tribunales. Son lugares que concurse mucho público y es un poco facilitar su andar. ¿Y esto? ¿Cuándo comienzan las obras? Hoy estamos bajando materiales y estamos haciendo los estudios técnicos de nivelación. Yo calculo que mediados de esta semana, a principios de la otra, estaríamos ya empezando con los trabajos efectivamente. ¿Estarían cortadas esas arterias? Estarían cortadas esas arterias para la circulación, sí. ¿Sería 29 de julio? Sería Joaquín Víctor González y 25 de mayo. ¿Cuánto tiempo va a demandar la tarea? ¿Qué es lo que se estima? Más o menos entre dos a tres meses. Dos a tres meses, sí. Sí, son lugares que tienen mucha congestión de servicios, que es un poco también, nos amarcan un poco el tema de los tiempos. Por ahí hay muchos servicios que hay que tratar de no perjudicarlos a ningún servicio que ya hoy está por debajo de las calles, por supuesto. ¿Y esta hora hace la misma municipalidad? La hace la municipalidad a través de terceros, sí. ¿Y la semana que viene ya estaría perfectamente? La semana que viene estaríamos ya definidos perfectamente en el proyecto y estamos tomando niveles, sí llegando los materiales, ya para saber qué niveles vamos a dar. La semana que viene ya estaría perfectamente en el proyecto y estaría perfectamente en el proyecto.